... Presente ningún ciudadano se ha personado a formular una impugnación a algún ciudadano habilitado. En proceso de selección. Luego de la primera etapa de selección quedan 306 postulantes a vocal electoral. Se inició esta semana la etapa de impugnación. Hasta el momento no se presentó alguna cuestionante. Se espera que el proceso no se politice. Hoy voy a presentar mi carta de renuncia al cargo del director general ejecutivo interino... ...que venía desempeñando estos cuatro años. ¡Costas renunció! El presidente del CEGIP decidió dimitir a su cargo. Antonio Costas quiere dedicarse de lleno a su postulación como vocal del Tribunal Supremo Electoral. Considera que tiene muy buenas opciones de ganar. La demanda de viajes desde la ladera este, vale decir Villa Copacabana, San Antonio, Pampajasi, hacia el centro de la ciudad, hacia el sur de la ciudad, es mucho más alta. Polémica por la línea blanca. El alcalde de la Paz le pidió al presidente del estado que se respete el trazado inicial del teleférico, que según él, no contempla el paso de las cabinas por la avenida Bush. Entre tanto, pide detener las obras en Plaza Villarruel. El tema amenaza con llegar al ámbito judicial. El alcalde de la ciudad se reunirá con los choferes sindicalizados, quienes le dieron un término de 15 días para responder sus demandas. Para Luis Revilla, no existen motivos para subir los precios de los pasajes. Si no tenemos respuesta en el lapso de 15 días, lastimosamente está decretada una medida de presión como es el paro de 24 horas. Quieren 50 centavos más. Los choferes sindicalizados quieren 50 centavos de incremento en las tarifas de los pasajes en La Paz. Señala que no aceptarán un no por respuesta. Esperarán 15 días para ir al paro. Yo no conozco ninguna denuncia ingresada al despacho del Ministerio de Gobierno. Chávez, en el centro de la tormenta. El ministro de Gobierno aseguró que no quiere trabajar con personas que tuvieron a su cargo el cuidado del peruano Martín Belaunde. En el Ministerio de Transparencia le recuerdan que la denuncia se la hace antes y no después. En el descanso pedagógico no hay tareas escolares. Tareas proscritas. Las autoridades de educación recuerdan que están prohibidas las tareas escolares en el receso pedagógico y que existen sanciones a los infractores. A los padres se les recomienda ser flexibles con los estudiantes, pero no elásticos. Tienen hambre los que no tienen dinero para comprar alimentos. En el mundo, la presidenta argentina no buscará una nueva reelección. Un ataque suicida al Parlamento de Afganistán causó la muerte de al menos dos civiles, una mujer y un niño. Hoy, la iglesia metodista que fue víctima del atentado durante la semana pasada, celebró su primer servicio religioso. Bienvenidos a Notivisión.